Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Las aventuras de Orpen Tú sabes cómo somos en realidad cuando nos encontramos con la pasión Sabes que no pensamos con claridad porque el amor nos llega a la verdad La luz fría ilumina todo a mi paso Y ahora mi silueta está en la pared Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento Quiero siempre cubrirte, protegerte con mis propias manos Quiero estar a tu lado y mostrarte todo lo que siento ¡Cleo! ¿Cómo se encuentra el maestro? ¿Cómo diablos quieres que lo sepa? Solo me dijo, déjame en paz Nosotros solo nos preocupamos por él ¿Qué grosero puede ser a veces, verdad? Fue una decepción Aunque usó el brazalete, fue incapaz de sellar a agosto sangriento Me gustaría que hablara de ello, que se desahogara ¿Qué? No debería guardarse todo eso adentro Tienes razón Hablar sobre algo te puede hacer sentir mejor A salir Hoy presentamos El secreto de la hechicera diabólica ¿En qué estás pensando, Artia? ¡Gran maestro! ¿Acaso se trata de Kriláncelo? Así es Solíamos ser amigos El funeral de Azali fue en un día como este La puesta de sol tenía el color de la sangre Puedo asegurarte que los dos eran excelentes hechiceros Azali y su amigo Kriláncelo En este momento ambos hubieran estado muy arriba en la torre Si ese incidente no hubiera ocurrido Estás de muy buen humor, Volkan Por supuesto Me alegro que ese maldito hechicero esté muy deprimido y triste ¿Entonces cuando él se siente mal tu ánimo mejora notoriamente? ¡Por supuesto que sí! ¡Su desgracia es realmente mi felicidad! Mientras más bajo caiga ese hechicero de pacotilla Siento que todas las riquezas del mundo estuvieran al alcance de mi mano ¡Y eso me hace el más feliz del universo! Entonces si tú estás triste El hechicero negro volverá a sentirse perfectamente bien, ¿verdad? ¡Cierra tu bocota! ¡Cierra tu bocota! ¿Y eso? ¡Es el emblema de Aligena! ¡No cabe duda! ¡Esa tiene que ser la sala del tesoro! ¡Es sorprendente! ¡Ese estúpido de Orfer! ¡Ni siquiera quiere probar la comida que con tanto esfuerzo preparé! ¡Qué humillante! ¡Esas cosas suceden! Todo lo que concierne a Azali lo deprime tan absolutamente que no logra apartarla de su cabeza Francamente no puedo comprenderlo Eso solamente quiere decir lo mucho que Azali significaba para el pobre maestro ¡. ... ¿Qué ocurre? ¡E.. ¡E... ¡Eso! ¿Qué significa eso? Son los cristales celestiales ¿Los cristales celestiales? Lo he leído en los libros de geología Eso quiere decir... Que tal vez... Ella podría ser... ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ah! ¡Ah, Sally! ¿Qué? Lo supuse ¿Quieres decir... ¿Que ella es a Sally? ¿Por qué está adentro? No es lo que piensas, Cleo ¿Qué? Ella no es realmente a Sally No entiendo, lo acabo de recordar El cristal celestial se caracteriza por disminuir muchísimo la velocidad de la luz Es algo muy especial ¿Qué quieres decir? La imagen que se visualiza al otro lado del cristal podría tomar meses, incluso años, para que nosotros pudiéramos verla de este modo Entonces esto es... Sí, estamos viendo a Sally, tal como estaba en este salón hace seis años atrás No puede ser ¡Maestro! ¡Orsan! 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 ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió una cosa así? Si solo, solo tuviera más poder Está llorando Maestro, por favor cuéntanos todo lo que ocurrió No podemos soportar verte sufrir solo, no es por curiosidad No sé si estoy en condiciones de hacer algo en este asunto Pero realmente mi deseo es ayudarte Toma, Urfen Es para ti Lo siento, aún seguía en el cristal hace un momento Hace poco lo estuve pensando Si algún día mi madre o mi hermana fueran convertidas en unos monstruos horribles Qué desesperación, qué tristeza Creo que lloraría como un bebé Pero definitivamente querría ayudarlas Después de todo, las amo ambas con todo mi corazón Lo mismo te ocurre a ti, ¿verdad? ¿Realmente amabas a Azali? Huérfanos Éramos huérfanos Azali y yo crecimos en el mismo orfanato Y también cruzamos la puerta de los colmillos en el mismo momento ¿Qué es eso? Descubrieron que teníamos habilidad para la magia y nos reclutaron Eso fue hace 16 años Yo tenía 4 años y Azali tenía 9 ¡Griláncelo! 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 ¡Griláncelo, te estoy llamando! ¡Ah, Azali! ¿Qué sucede? ¿Qué quieres decir con eso? Toma, ¿lo recuerdas? ¡Oh, lo olvidé! Olvidarlo en el día del examen muestra tu falta de concentración, ¿sabes? ¡Oh, gracias! ¡Qué suerte tiene Kriláncelo! Siempre está junto a Azali No es como piensas, ella solamente piensa en él como un hermano menor ¿Es verdad eso, Artia? ¿Quién sabe? ¡Cielos! Si llegamos tarde, Chilman nos regañará ¡Vamos! Sí ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, apúrate! Azali estaba aprendiendo magia negra en la torre de los colmillos Todos la adoraban Era valiente, inteligente y hermosa Cuando pienso en ello Creo que sentía por ella lo mismo que todos los demás Todos la llamaban La hechicera diabólica Era la mejor hechicera que había pasado por la torre de los colmillos Yo me esforzaba por ser como ella ¡Que caiga el rayo! ¡Que caiga el rayo! ¡Guau! ¡Cuánto es fantástico! ¡Incasionante! ¡Magnífica! ¡Fue muy bueno! ¡Fantástico! Azali, sin exagerar ¡Kriláncelo! Confías demasiado en tu habilidad natural Una piedra preciosa Debe ser pulida para que brille Sí, maestro ¡Es todo por hoy! ¡Gracias, maestro! No dejes que te afecte Azali Tienes cinco años menos que yo Es natural que aún no lo puedas hacer ¡Kriláncelo! Todo día eres un niño Vamos, ahora dame una sonrisa Azali y yo éramos inseparables Siempre estábamos juntos en los entrenamientos En las comidas, los días libres Como verdaderos hermanos Éramos muy unidos No lo comprendo para nada ¿Por qué tengo que cortarme el cabello? La torre de los colmillos es muy estrica Yo creo que te verías mejor con el cabello corto ¿Ah? Vaya que has crecido Tú diciéndome cumplidos No es un cumplido Es solo la verdad Gracias Me gustaba verme reflejado En los grandes y profundos ojos de Azali Eso me hacía desear Ser un hechicero poderoso como ella ¿Siempre estás esperando ser arrojado por los aires o así parece? Bien, levántate Pero, a veces Azali Me parecía aterrorizante Comenzó a investigar cada vez más Pensé que su hambre de curiosidad Tal vez podría llevarla algún día a su destrucción Quilánselo ¿Ah? ¿Puedes leer esto? Son las palabras que están escritas en esa espada Es muy difícil Si tú no puedes leerlo, Azali Mucho menos puedo leerlo yo No digas esas cosas, Quilánselo Dicen que muy pronto tú serás mi asistente ¿Asistente? El resultado de tu último examen fue muy bueno Ya está decidido ¿En serio? Escucha, tienes que hacer un esfuerzo por comprender la escritura mágica Te lo ruego Bien Ahora solo quiero pedirte un último favor Dime cuál ¿Puedes ir a mi habitación después que termines de cenar? Los antiguos no lo saben Pero quiero hacer un experimento con esta magia ¿Lo harás? Sí, seguro Esa fue la última vez que vi sonreír a Azali Luego ocurrió una tragedia ¡Azali! ¡Azali! ¿Qué te ocurre, Azali? ¡Vete! ¡Vete! ¡Por favor! ¡Vete, Quilánselo! ¡Esa es! ¡La espada de Valtander! No, no me digas Que para probar la magia de la espada Usaste tu propio cuerpo ¡Azali! ¡Quilánselo! ¡Ah! 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 Convertirse en un terrible monstruo por su propia mano Es el primer escándalo que afecta a la Torre de los Colmillos Si esto se hace del dominio público El honor y la gloria de la Torre quedarán destrozados No debemos permitir esa deshonra Esa hechicera diabólica debe ser destruida por cualquier medio posible ¡Kriláncelo, no! ¿Qué haces? Díganme de quién es este funeral Es el funeral de Asali, Kriláncelo Mientes, ella sigue viva, el ataúd está vacío, ¿no es así? Yo creo que ella está muerta Asali, la hechicera diabólica, ha muerto Solo los engreídos que se preocupan de la posición pueden pensar eso Yo sé lo que está sucediendo Tienen miedo que con esto se manche la reputación de la Torre de los Colmillos Y planean asesinar a Asali Eso no es un escándalo Asali no es ninguna mancha Si realmente lo que desean es tener un funeral ¡Yo les voy a llenar este ataúd! ¡No lo hagas, Kriláncelo! Ahora podrán también enterrar mi nombre junto al recuerdo de Asali ¡Se los demostraré a todos! ¡Yo la voy a salvar! Si yo supiera cómo poder salvarla ¿Acaso crees que no lo haría? ¡Cállate! Si tú no puedes devolverle a Asali su forma original Te probaré que yo sí puedo hacerlo ¡Kriláncelo! Desde ahora, Kriláncelo ha muerto Y desde hoy, solo seré orfe Así fue como comencé mi viaje Renuncié a mi nombre, a mis amigos, a la Torre de los Colmillos Y me convertí en orfen para rescatar a Asali Ya amaneció ¿Acaso estás llorando, Cleo? ¿Tú crees? Es solo a causa del río No se preocupen, ahora no hay tiempo para deprimirse, ¿verdad, orfen? Pues, no En ese caso, vamos, debemos salvar a Asali ¿Qué dices? Pero, ¿hacia dónde iremos? ¿Cómo podremos salvar a Asali? Ya pensaremos en algo, ¿no es así, orfen? ¡Claro que lo haremos! Eres un hombre fuerte, no puedes dejar de vencer así Me muero de hambre ¿Crees que podrías calentar el estofado, Cleo? Me pregunto si será cierto ¿Qué si Volkan es infeliz? Al hechicero se le levanta el ánimo Aquí tienes, orfen Gracias, Cleo Muchas gracias a los dos Ya no estás conmigo, ahora tú te has matado Decías quedarte para siempre Era mi primer amor Pero ha terminado Pero ha terminado A un sueño contigo Con una sonrisa Solo en la sonrisa Solo en mis labios Tu perfume y tu luz Fuiste muy bueno conmigo Solo en mis labios Aunque trato de olvidarte Yo no puedo Solo en mis labios Solo en mis labios Aún puedo verte junto a mí Travado se prepara Travado se prepara Gracias por ver el video